Estos dos deditos, mentira Algo anda mal No, pero a veces toca Dicen por ahí que no hay nada más rico, más bueno, más delicioso que dormir con sueño y comer con hambre Parece una redundancia, pero no, no lo es Esta información vale millones La vaina es que cuando el sueño y la comida se juntan, todo puede salir mal Es cuando uno empieza a acceder a la milanta, a la leche de magnesia, a la gaviscon, mejor dicho Lo que pasa es que tu cuerpo centra toda la energía en el proceso de digestión Entonces pues el resto del cuerpo como que descansa Y por eso la energía se gasta más que todo en el proceso de digerir la comida y te da sueño Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? El 15 de marzo es el día mundial del sueño Y por eso quisimos salir, ver, chismosear, cuántas personas nos encontramos por ahí que son víctimas de este mal combo Puedo emitir sonidos para dormir Siempre como que se toma este gaviscon Gaviscon Yo siempre tomo agua con limón Sal de frutas Un bon fiest Electrolit Gaviscon Yo tomo agua con limón El truco de las mamás nunca falla El agua con bicarbonato No digas nada, ya, ya nos exhibiste Estos dos deditos, mentira No, pero a veces toca Oye, tranquilo viejo No, en verdad, porque luego uno no duerme bien, o sea, la hora siguiente ya es peor Lo que pasa es que cuando tú te acuestas llena, pasa exactamente lo mismo Cuando tú duermes, tu cuerpo hace un proceso de reparación Tu cuerpo se centra toda la energía en digerir y en absorber, bueno, en los procesos metabólicos Que hacemos normalmente después de comer Pues yo prefiero comer temprano Cuando estoy borracho, no Cuando estoy sobrio, sí Yo, si en la noche me da hambre, pues yo voy como algo No puedo soñar, bonito, tengo pesadillas No hay una edad específica Mira que hay diferentes, de pronto, patologías que se pueden dar a cualquier edad Que contribuyen directamente a que tengas ese tipo de síntomas Comer y reposar Porque siempre me dijeron que si dormía, me daba pesadillas o pues me iba como a dormir mal Reposar Reposar, sí, creo que comer y dormir, solo lo he visto en viejitos Comer y reposar Yo soy de comer y dormir, me gusta comer mucho, entonces Me lleno y me da mucho sueño y duermo bastante después de comer O sea, recuerdo como pesadillas, pero no específicamente por dormir llena Marica, la verdad yo no me acuerdo un culo de nada lo que sueño Mi peor pesadilla, cuando dormido llena, que me persigue un patacón Solo sé que haces me despierto como sudado, ¿no? Re loco, pero sí, que había aparecido un patacón y como que el patacón, no sé, es malvado ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? En una época me daba parálisis del sueño, pero ya no Una vez estaba durmiendo y pues sentí que algo se me hizo sobre el pecho Y eso que tú alcanzas a abrir los ojos y vi como una sombra encima mío Y me dio mucho pánico Eso sí es The Gunsters, The Gunsters Pero eso fue como lo más fuerte que me dio De pronto fue por comer mucho Yo creo mis propias opciones En conclusión, reposen la comida antes de dormir Eso sí, queremos saber ustedes cómo van a celebrar el Día Mundial del Sueño Que se joda la culpa, que entre más viejos estamos más buenos Y adiós juventud, chao, chao Que se joda la culpa, somos todo lo rico